Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Vamos a hacer conexión remota con nuestro especialista, el licenciado Carlos Sicilia, especialista en comunicación y humor. Y queremos, Carlos, que nos ayuden en lo siguiente. ¿Cómo podría el humor ayudar a enfrentar la crisis financiera? Bueno, mira, lamento mucho que me contacten en este momento. Vengo un poco deprimido de la panadería porque le dije a la cajera de la panadería, le dije, señorita, yo me parezco a Justin Bieber. Y la muchacha me miró y me dijo, ¿en qué? Entonces, eso me dejó mal porque yo... Mira, una muchacha que está trabajando en una caja con la presión que había ahí y que tiene la capacidad de manejar un toque de chispa a la venezolana, es la demostración perfecta de lo que somos nosotros y de por qué seguramente a ella es la que mejor le va en esa panadería, comparada con las demás que puedan estar amargadas. El humor es el lubricante de la vida, como lo dijo en su momento un comediante muy importante llamado Max Hitzman, un estudioso del humor, perdón. Entonces, el humor no solamente te permite operar en ese contexto como lubricante del motor de la vida, en el sentido de evitar roces, etcétera, sino que también la gran virtud del humor es que para la crisis financiera, que es lo que tú me preguntas, a veces la herramienta principal es quizás la más difícil de conseguir, que es un poquito de tranquilidad mental para pensar con claridad. Muy bien. Entonces, si tú no tienes la tranquilidad mental, entonces no piensas con claridad y a lo mejor tú tienes una solución financiera en las narices que no la puedes ver porque estás demasiado tenso. Entonces, la importancia del humor va mucho más allá del problema de la convivencia en el momento, porque se puede convertir en algo de importancia estratégica, o sea, de importancia... Mira, Carlos, Carlos, tú con este tipo de tips puedes llegar inclusive a Wall Street y asesorar a muchos empresarios que están allá con mucha atención, que llegan inclusive a brincar de los edificios. Así es, esto es Gerencia para Todos con el señor Carlos Sicilia. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa GerenciaParaTodos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!